Amigos, buenas tardes, transmitiendo en vivo y directo desde la comunidad, la estrella en el municipio de Pénjamo. Y en estos momentos, pues hace su arribo aquí a este espacio, el candidato del Partido Revolucional Institucional a la Presidencia Municipal de Pénjamo, el ingeniero Pedro Chávez Arredondo. El ingeniero Pedro Chávez Arredondo viene acompañado también por el candidato a diputado local, el licenciado José Luis Herrera Guzmán, viene también la candidata a diputada federal, Lupita Guerrero. Y pues desde luego, amigas, amigos, un contingente de personas, de simpatizantes del Partido Revolucional Institucional, el Partido de la Justicia Social, presente aquí en la comunidad La Estrella. Y pues en estos momentos va a tener verificativo un evento de campaña de los candidatos del tricolor. Por ahí el licenciado Arroyo entregándole unos banderines a... el ingeniero Pedro Chávez Arredondo. ¿Cómo está? Por aquí nuestro buen amigo Oscar Cabrera Escucha, te atiende y te da soluciones También en su trato no hay diferencia Sencillo y humilde como tú Pedro Chávez es un presidente de la gente Este 6 de junio, vota PRI, vota Pedro Chávez Pedro Chávez era un presidente cercano a la gente Con su capacidad y experiencia hará diferencias Su dignidad es un estímulo y la solución de sus problemas Él siempre estará como yo El cliente siempre habla toda la gente Humilde de trabajo y cercano a ti Tengo la inspiración, conocemos problemas Y esa es la solución Ah no, a ver si hay que la resigua porque luego la foto Hay que la resigua, hay que la resigua Es mucha gente, sufrir sin un pertenece Si te ojo, es que te atento pensar Para ti él siempre va a trabajar Con su capacidad y necesidad y experiencia hacen la diferencia Con el PRI vamos, con el PRI vamos bien Hay que la resigua, para ti él siempre va a trabajar No, a ver si hay que la resigua, no es que lo que la resigua Con su capacidad y necesidad en la gente ¡Gracias! 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 Novedad Con el PRI vamos ¡Y vamos bien! Con el PRI vamos ¡y vamos bien! ¡A ver equipo! Con honestidad capacidad y experiencia con honestidad, capacidad y experiencia ¡Con el PRI vamos! ¡Vivamos bien! ¡Con el PRI vamos! ¡Vivamos bien! ¡Con el PRI! ¡Vivamos bien! ¡Aquí para acá abajo! ¡Guerremos que Pescura para dar inicio! ¡Por ahí, muy buenas tardes, tarde, noche! ¡Ya que encantan todos y cada uno de ustedes! ¡Atradecemos de antemano el espacio que hacen en su tiempo para venir a escuchar las propuestas que traen los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. ¡Grandes candidatos! ¡Gente humilde! ¡Gente sencilla! ¡Gente de campo! ¡Gente con ganas de servir al municipio de Pénsamo, Donacuato! ¡Una gente que ha decidido contender para de una buena vez por todos llevar a cabo un cambio, un cambio que verdaderamente ya merece nuestro bonito municipio de Pénsamo, Donacuato. Voy a pedir primeramente al maestro Carmelo que les dé la bienvenida a nuestros candidatos. ¡Adelante profesor! ¡Haga un saldicólogo! Amigas y amigos que estamos reunidos en esta plaza principal de la estrella y el municipio de Pénsamo, Donacuato. ¡Somos una comunidad de gente trabajadora, de gente agredida, y nos gustan los retos. El día de hoy nos acompaña un hombre que ha demostrado que también le gustan los retos. un hombre que muchos de nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ha demostrado aquí en la comunidad de la estrella que es un hombre capaz. Y sobre el ciudad, aprueba. Recordemos, antes de dar la bienvenida, recordemos que Pedro Chávez aquí dejó huella cuando apoyó a los campesinos para recuperar el terreno que tenía el centro de veterinario tecnológico agropecuario y que acusaban de una forma inadecuada. Lo rescató para los campesinos y aquí hay muchos campesinos y no me dejen mentir que Pedro Chávez es honesto, que nunca les exigió, nunca les pidió un apoyo. Más bien de su trabajo, más bien de su corta, él movía a la gente. ¿Qué es todo, compañeros? Eso es todo. Bienvenidos, sean todos ustedes. Pepe, el amigo Pepe Herrera, candidato a diputado local por el distrito 18, la señorita, la señora diputada Herrera, candidata a diputada general por el séptimo distrito. ¡Bienvenido! 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 Pepe, y está, vienen bien publicados, porque el trabajo de Pedro Chávez lo conocemos, el trabajo de Pedro Chávez en el municipio de Pécamo, Aéjube, en los puestos que ha tenido como diputado local, como líder agrario y como presidente municipal ya hace muchos años, nos ha demostrado su gran trabajo, nos ha demostrado que es un hombre de proyectos, un hombre de propuestas y un hombre con mucha tendría para trabajar. También, quiero recordarles que es un gran director, sobre todo de la gente del campo. No me queda más que decir, sobre todo a los jóvenes que por primera vez harán mucho del supervivencial del doctor para tratar que lo hagan con este momento y que lo hagan a favor de Pedro Chávez en el fondo, que lo hagan a favor del Partido Revolucionario y Fundacional, que lo hagan a favor de Pepe, que no van a favor de Lupita, que no van a quedar mal. Estoy seguro porque los conozco, porque son gente del trabajo. Se los recomiendo ampliamente. Así de que viva Pedro Chávez, viva Pepe, viva Lupita, viva el Partido Revolucionario y Fundacional que vamos a ganar en estas próximas elecciones. ¡Viva! ¡Conoce al pueblo! y sabe gobernar por Pedro Chávez vamos a votar. ¡Conoce al pueblo! y sabe gobernar por Pedro Chávez vamos a votar. Muchísimas gracias por esas palabras de aliento. Se sabe que verdaderamente conoces a la gente que ha ayudado a esta comunidad. Y hoy te quiero decir no únicamente a esta comunidad. El ingeniero Pedro Chávez y su gran equipo de trabajo decidieron contener para hacer un cambio, un cambio verdadero, un cambio en que un parte es benedicto de las comunidades rurales. para irles voy a presentar hoy a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. primeramente voy a presentar a la señora José Luis Herrera mejor conocido que la gente era a la señora del Partido Revolucionario y sobre todo a nuestro candidato un gran ser humano una persona con capacidad honestidad y experiencia al ingeniero Pedro Chávez Arrelando. Voy a hacer el micrófono a nuestro candidato a la participación local a Pepe Herrera a Pepe Herrera a Pepe Herrera Muchas gracias a todos cada uno de ustedes que nos acompañan gracias por recibirnos aquí en la comunidad de La Estrella la verdad estar aquí es estar como en casa porque nos sentimos con el recibimiento plato de la gente de aquí de La Estrella déjenme decirles que vengo recorriendo el municipio con mucho gusto y sobre todo dando a conocer las propuestas la primera de ellas que hemos estado promoviendo es el tema con la situación de la pandemia que los alumnos docentes tienen que estar dando las clases a través de los medios electrónicos no podemos de ninguna manera permitir que el gobierno del estado únicamente a pocos segmentos de la población les llegue mi computadora tenemos que ir a legislar y revisar mi presupuesto de egresos del estado en el tema de educación para que el programa de mi computadora les llegue a todos los alumnos y a todos los docentes pero sin lugar a dudas estaremos atentos de las mujeres del campo pero sobre todo de estos campesinos que han estado muy abandonados y que comentan que hacen falta mucho los caminos a que cosechas esa será una gestión que con mucho gusto me comprometo desde este momento a ser no solamente por los amigos del equipo de la estrella sino por todos los amigos de Péngano yo quiero decirles antes de que conmigo con mi participación que este próximo 6 de junio no dejen de votar por los candidatos del PRI tenemos como dice una candidata diputada federal que seguramente será una diputada cercana como yo a la gente de ustedes y sobre todo con este grupo de hombres y mujeres que representan al partido revolucionario institucional y que seguramente ganaremos en la persona de Pedro Chávez Arredondo muchas gracias amigos de la estrella por ahí vamos a ceder la palabra ahora a nuestra candidata a diputada federal como les decía una gran mujer una mujer con capacidad una mujer que pidió licencia a la diputación local y quiere contender o va a contender por la diputación federal un aplauso pues a la maestra Lupita Guerrero buenas noches a los habitantes de la comunidad de la estrella buenas noches nuevamente a los habitantes de la comunidad de la estrella muchísimas gracias por darnos este orgulloso recibimiento a todos los candidatos del PRI a todos el equipo que viene a acompañarme nuestros candidatos quiero que les agradezco que venga el desaconsisto del Rincón pero con muchas ganas con mucha ilusión de trabajar para los habitantes de PEMMA de la Nacato quiero decirles que quiero impulsar un programa de innovación al canto con mejores presupuestos y mejor infraestructura para el canto debemos impulsar un programa de inclusión para los jóvenes para las mujeres para los niños y sobre todo para las personas mayores no debemos dejar que nos sigan quitando los programas que nos pertenecen a los ciudadanos los programas son de los ciudadanos no de ningún partido político por eso lucharé y lanzaré para que esos programas regresen a lo que le corresponde a los ciudadanos porque son de nosotros no dejemos que nos quiten no hay medicamentos porque no hay hay un reservado de medicamentos de vacunas y no es justo que se estén recubrando mejor por hacer un plan en lugar de preocuparse por la salud de todos los ciudadanos nosotros debemos de trabajar por ustedes y para ustedes y les digo que los candidatos del PRI no se bajan ni se bajarán porque estamos aquí para los ciudadanos de frente y para los ciudadanos para ustedes así es que este 6 de junio pagan ni se pierden en su moto pagan y voten por la mejor opción una opción de hombres y mujeres de la cadera que lucharán por ustedes y que lo verán con una tensión de frente a ustedes este 6 de junio voten por los candidatos del PRI por el candidato del ingeniero Pedro Chávez Pedro Herrera y su servidora Lupita de Dereos en un título que les dejarán por ahí encontrarán parte de mis propuestas propuestas que son llevadas a cabo acuérdense que no se me promesan pero sí de propuestas que vienen a trabajar con mucho carácte con mucho sacrificio y con muchas ganas de venir adelante no tenemos miedo a los en frente ni a los en atrás porque somos personas de compromiso porque somos personas de trabajo y porque con ustedes somos un hermano y sabemos de las necesidades que tiene cada uno de ustedes en su chacabe por eso confían en estos candidatos confían en que vamos a regresar y en que vamos a dar un mejor para ustedes muchísimas gracias un abrazo con las buenas noches ¡Bravo! ¡Trae la rueda con el arte! ¡Trae la rueda con el arte! ¡Lupita siempre adelante! Por ahí han escuchado atentamente los proyectos que trae consigo la candidata a la Diputación Federal la maestra Lupita pues bien detrás del impendido Pedro Chávez a Redondo hay un gran equipo de trabajo un equipo que conjuntó con capacidad honestidad experiencia y sobre todo no son improvisados porque tienen muchas ganas de servir y de servir al pueblo de servir y ayudar a crecer a este tipo de comunidades que tanto necesitan de ese de ese beneficio y de ese trabajo que se ve impactado en otras y beneficios a las comunidades como esta la bonita estrella voy a ceder pues la palabra a nuestro candidato a la presidencia municipal el ingeniero Pedro Chávez a Redondo primeramente quiero agradecer a grandes amigos que nos hacen enfadar el día de hoy de estar presente digno muchas gracias gracias profesor Carmelo siempre amigo bello digno que aparte de ser el consejero de final también es el presidente del pueblo que vino en la ciudad Efraín muchas gracias quiero a todos espero no cometer el error de no mencionar a más personas porque el error el número de amigos que tenemos en Estrella y la verdad yo siempre he vivido esta comunidad agradecida de la forma que me reciben yo tengo un compromiso con esta comunidad y ese compromiso se debe a que deben trabajar bien para poder honrar la amistad que ustedes permitan soy persona de todos compromisos no de promesas soy persona que tengo un proyecto para Péngamo y lo habremos de sacar adelante porque es el proyecto en mejoras a las diferentes comunidades y a la cabecera municipal así como Santana no venimos sin progresar tenemos experiencia y sabemos por qué queremos llorar a la presidencia municipal a mí me parece mal ahora que hagan el proyecto en el municipio y la gente se queja de que no hay intención para ustedes en presidencia municipal de que sienten que hay hay trato decimal y no trato igual a la cabecina que a otras personas yo creo que no habremos ciudadanos de primera segunda y de tercera aunque hay un ciudadano de tres como para cuatro y como para se debe atender a todos por igual es mi compromiso que los que trabajan en presidencia municipal lo hagan bien que sean atentos y que les quiten sus patatas yo les digo que presidencia municipal solamente habrá de cobrar a aquellos que estén dispuestos a trabajar que presidencia municipal no se valga que sea una agencia de colocación de amigos y de compromisos políticos que no se valga que le digan a la gente del campo y de la ciudad es que no hay dinero y tengan 20 trabajadores cuando realmente se necesitan tres por ejemplo el desarrollo rural no es posible que tengan tanto personal y que no no es posible que tengan tanto personal y que no tengan dinero para poder aprobar el campo eso me parece totalmente incongruente no es posible que se hace la nómina en personal y no haya dinero para obras o servicios que se puedan necesitar es tan incongruente como que de repente se dice la gente oye tengo la mano a las apagadas y les digo que hicieron ya vimos la procedencia y dicen que va a encontrar un poco para sin embargo cuántas personas están en esa área nosotros habremos que trabajar por el servicio de la gente habremos que implementar un programa que se llama crédito a la palabra para el auditor para el sectoralero ese crédito les habremos de prestar dinero para que compren sus insumos y paguen ese crédito al tiempo de la procedencia igual también habremos de prestarle de diferente manera y vamos a construir un centro de acopio en la cabocera municipal de Béjamo para que sea céptico y vamos a propiciar el que la gente ya pueda plantar algunas organizas que tengan la seguridad que van a plantar y van a vender a un precio determinado y ya no estén buscando solamente sembrar maíz sorbo y trigo que puedan plantar hortalizas para que tengan mayor utilidad y que puedan ocupar personal no solamente serviré cosas para mejorar la economía de la gente del campo también servirá para crear fuentes de empleo esto ya lo tenemos que hacer y aún que cambiar de forma de trabajar en el campo y tenga la buena seguridad que vamos a lograr hoy me ha llegado un ingeniero de Béjamo que trabaja en esa interés y que se ha vuelto especialista y me decía a cada donde yo trabajo marca productos para empresas y para hacer los requerimientos que nos están haciendo en el extranjero él me dice me voy a incorporar contigo en tu campaña a partir de mayo es una persona con experiencia que seguramente nos va a ayudar a ver cristalizado ese proyecto que tenemos de un centro de acopio y de promover la producción que organiza igual también nos enfocaremos a la construcción de un rollo de río donde los campesinos de Béjamo sean los dueños que lo administre gente capacitada hijos de campesinos que puedan llevar las dietas de esa empresa que el campesino no solamente tenga utilidad cuando entrega su semilla que también tenga utilidad en el proceso y transformación de la semilla para tener el rollo terminado vamos a cambiar de la cara al campo de Béjamo vamos a hacer actividades diferentes que puedan ser educadas para nuestros amigos campesinos yo siempre he dicho ¿por qué no hacemos cosas diferentes para tener resultados diferentes? ¿por qué seguimos haciendo lo mismo y seguimos llegando de que no nos va bien? En mi caso tenga la pena seguridad que no se dé un presidente que se dé llegando de que no hay recursos se dé un presidente que contara de cuentas y no me contará de qué partido sea el gobierno del estado y el gobierno federal yo contara de cuentas que el beneficio de la gente de Béjamo también les digo que a pesar de ser presidente principal de todos los reinatrices no a pesar de ser presidente municipal de un partido una vez que la gente del municipio me diga a pesar de ser presidente municipal de todos ¿por qué? porque definitivamente no es igual que le diga la gente oye perdiste tu casilla no me vengas a frío eso me parece muy bien y me parece una falta de respeto yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de expresarles este mensaje y más les agradecer que el día 6 de junio vayan ustedes sus familias sus amigos promuevan el voto a favor de estos tres candidatos de Lupita Guerrero de Pérez Guerrera y de todos los que estamos en el mundo muchas gracias por ahí hemos escuchado las propuestas de nuestros tres candidatos candidatos firmes candidatos honestos candidatos con experiencia y candidatos con ganas de servir a todos y cada uno de ustedes no nos queda pues más que agradecer profundamente el hecho de que nos hayan venido a escuchar y que pasen bonita noche y que Dios me los bendiga a todos nos vemos y hasta la próxima muchísimas gracias votar por Pedro Chávez es asegurar que nuestro presupuesto sabrá administrar votar por Pedro Chávez es asegurar que nuestro presupuesto sabrá administrar con el PRI vamos y vamos y vamos con el PRI y vamos bien con el PRI y vamos y vamos y vamos bien eso es aquí por el ¡Gracias!